Y yo creo que una de las cosas en la que todos, el gobierno regional, la patronal y los sindicatos, estamos absolutamente de acuerdo es en que la economía española atraviesa la crisis económica más profunda de los últimos 50 años. Entre todos, sindicatos, empresarios y gobierno regional, hemos conseguido crear un clima social favorable a la actividad económica y a la creación de empleo. Y hemos logrado sentar las bases para que la economía regional sea más flexible y más competitiva que en el conjunto de España. Tenemos que plantearnos si nos podemos permitir 20 administraciones, grandes administraciones públicas entre el Estado y las comunidades autónomas, con extensas burocráticas, con ejércitos de funcionarios, a veces administrando competencias que están duplicadas, con 8.000 ayuntamientos que también tienen sus estructuras. Tenemos que pensarlo porque necesitamos recetas para salir de la crisis. Gracias.